Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy mi amigo Roberto Samento, le mando un saludo desde Charlotte, gracias por estar aquí. ¿Quieres ir gratis a ver a Chivas? Bueno, aquí la información, vean el video hasta el final. Bienvenidos al Palco Chivo Hermano. Saludos mi gente, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien, gracias por seguir el canal, por darle like, por comentar, por todo. Gracias, queremos llegar a los 9000, así que no se les olvide suscribirse al canal, por favor. Suscribirse al canal. Ok, bueno, siguiente partido. Señores, gratis, gratis, gracias a los jugadores. Sí, ahora vamos a ver si la gente quiere ir gratis a verlos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Mi gente, ¿quieres ir al partido gratis? Pues aquí vamos a tener la noticia, cómo le van a hacer la gente, los Chivas hermanos, que quieren ir a ver a Chivas gratis, cortesía, cortesía de Chivas y de los jugadores, ¿verdad? La verdad que a mí me llamó poderosamente la atención, ¿por qué? Gratis, gratis porque dicen que sintieron el apoyo y que es importante. Chivas siempre ha apoyado. Chivas siempre ha apoyado. Pero ahora sí quieren sentir más el apoyo los jugadores. Bueno, pues vamos a darle ese apoyo. Primero que todo, opinen si es que van a ir, porque es gratis. No les interesa ir, déjenme su comentario aquí, por favor. Ok, bueno, ¿cuál es la cuestión? Bueno, va a ser fácil. Se lo voy a dar simple y así como está. Dice, el próximo 23 de agosto, el partido contra Rayados, a las 19.05 horas, por lo que tendrá que llegar antes para que den un mejor lugar y todos los aficionados que les alcancen podrán entrar totalmente gratis. En pocas palabras, para el próximo 23 de agosto, tienen que estar antes. Entonces, como quien dice, quien llegue primero es el que agarra el mejor asiento. Así de fácil. Tú llegas, haz cola y te dan el boleto. O entras gratis. Pareciera, aquí no dicen que va a haber un límite. No sé si es que van a abrir todo el estadio, no lo sé. Pero aquí dice, el próximo 23 de agosto, el partido contra Rayados, a las 19 horas, horas por lo que tendrán que llegar antes para que te den un mejor lugar y todos los aficionados que alcancen podrán pasar totalmente gratis. Escúchame, para todos los jugadores, para todos los aficionados que alcancen, eso quiere decir que no van a abrir todo el estadio, lo que yo entiendo, ¿verdad? Pues no verás de más. Esta es la información. ¿Quieres entrar gratis? Bueno, tienes que llegar el 23 contra Monterrey antes del partido para que puedas entrar al estadio y agarrar el mejor lugar que hay. Ahora, déjenme su comentario. ¿Van a entrar? ¿Van a ir? ¿Van a apoyar? Bueno, cuidado, porque no vaya a ser que se les llene y vayan a protestar. Digo yo, digo. Fíjense, bendiciones, que Dios me lo rebendiga. Su amigo Roberto, le mando un abrazo de Charlo, la ciudad reina. Vámonos, adiós. ¿Qué es un hecho? El calabozo mundialista se va a Qatar. Estamos haciendo maletas. El Qatar nos está esperando. ¿Ve? El calabozo mundialista viene cargado de sorpresas. No te pierdas nuestro camino con la selección mexicana. Dentro y fuera del estadio. Roberto Sarmiento desde aquí, desde Charlo en la cabina. Lalo, el Elcroctuber y Pitufox, el Rocco, en Qatar. Tendremos las mejores exclusivas. Estaremos en vivo con todas las reacciones. No te pierdas el calabozo mundialista. El Pitufox, el Rocco, que va siempre. Dale like y activa las notificaciones. Donde está la campanita, dale un clic para que recibas todo, todo lo que hacemos de nosotros. Fresco, fresco, desde Qatar. Nos vemos en Qatar. Nos vemos en Qatar.